Este partido cuidado con Petrov, quiere pisar a Petrov, la puede enchufar, gol, 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 gol. Y yo diciendo hace un minuto lo que decía. Gol del Manchester City, no ha perdonado Petrov, que encaró perfectamente a Pinto la pelota por abajo. Gol del City, Barça 0, Manchester City 1, definió de forma sensacional un búlgaro, Martín Petrov. Espectacular, aparte con la parte... Yo creía, fíjate, que iba a seguir conduciendo, pero ya lo tenía claro y desde el borde del área, palo derecho, de Pinto, yo creo que... Fíjate, la cuarta es el toque, sí. Aireland es medio gol, ¿no? La definición es muy buena. Pero mira, la primera de camino, estábamos hablando de Manchester City, que tiene gente de mucha valía. Gente de calidad que no había aparecido y Aireland que le mete...